Vamos a ver, sobreviví a 7 días en una cueva de MrBeast. Normalmente no hago intros como esta, pero estoy descendiendo cientos de metros en una cueva que se extiende a más de 5 kilómetros de profundidad en la tierra. Y nos guste o no, tan pronto como mis amigos y yo toquemos el suelo, estaremos oficialmente varados aquí por los próximos 7 días. Eso fue lo más aterrador que he hecho en mi vida. Primero lo primero, tenemos que alejarnos de donde bajamos a rappel. Si hay una tormenta, toda esta zona podría inundarse, llenarse como un océano y potencialmente ahogarnos a todos. ¡A la verga! La cueva es una alegoría a la Isla Epstein. ¿Qué mierda? Por eso nos adentraremos en la cueva para establecer el campamento. ¡Bro, esto es como otro mundo! La entrada de la cueva puede ser hermosa, pero las apariencias... Ay no, chat, es una cueva como la del bosque. No lo sabíamos todavía, pero los próximos 7 días serán por mucho los más difíciles de todas nuestras vidas. ¡Hala! Ok, va a oscurecer pronto y si no tenemos un campamento, estamos acabados. ¿Ok? No tienes ni idea de a dónde vas. Estamos buscando terreno plano para el campamento. Al entrar en la boca... Oh, y oigan, ese vato ya es parte del equipo, ¿verdad? De la nada, el nuevo este güey, el... Este no sé cómo se llama, pero de que salió en un reto, les gustó mucho, salió en otro, les gustó mucho, salió en otro, les encantó un chingo y ya es parte del equipo, ¿verdad? Así ya... Ya es parte de los amigos de MrBeast. ¿Cierto? Este güey. Mark, sí, ¿no? Mark. ¿O Mac? O Ma... Ma... Algo así se llama. Algo así... A mí me cae muy bien. Es muy buena onda y tiene buena personalidad. Ah, no, para el campamento. Al entrar en la boca de la cueva, nos encontramos con una zona con elevación suficiente para protegernos de cualquier inundación. Significaba que era perfecta para acampar. Perfecta no creo que sea la palabra. Yo diría con... Me caga el doblajense, güey. Esto basta. Con esto basta para el campamento. Pasamos todo el primer día recogiendo las provisiones que nos dejaron. Cada una de las bolsas pesa 36 kilos. Y como pueden ver en los videos, pasamos casi cuatro horas. Esto es muy difícil de atravesar. Llevando todo hasta nuestro campamento. Ok. Tenemos... Wow. Tengo unas luces aquí. Los suministros están finalmente en la base. Y si apuntas la cámara hacia allá... Verán... ¿Con qué suministrarán la energía de esas luces tan grande que una batería gigante? Que está a oscuras. Nos llevó todo el día. Y luego preparamos lo mínimo. Es como la última etapa de The Forest. Fuck. Hace mucho que vi el The Forest. Ya no me acuerdo. Únimo para poder acampar. ¿Sabes qué fue lo último que vi del The Forest? Un speedrun actualizado del juego. De que se lo pasaban en 10 minutos. O sea, el... No, nada. O sea, era de que... Iniciaba. Agarraba una piedra. Se convulsionaba con la piedra en la mano. Se deslizaba como en reversa. Este... Como en el... Como el bug este del Mario 64 que brincabas en la escalera hacia atrás. Se deslizaba en reversa y caía hasta una cueva. Y luego en la cueva se deslizaba dentro de un pinche glitch en la pared. Así de este... Hacía como un... ¿Cómo se llama? ¿Un no clip? Y lo transportaba inmediatamente a la última escena, güey. Así. ¿Qué pedo? ¿De que ya le tenía que picar al botón para decidir lo del avión? Este... Ya se acababa, güey. Era un... Era un puto... Este... Speedrun rapidísimo, güey. Colgamos agujeros para colgar las cuerdas. Sujeta esta y cuelga... No me spoilees. ¡Ah, vete a la verga! Parece que las cuerdas podrán sostener hamacas. Y con la ayuda de nuestro guía de supervivencia, Joel, colgamos las hamacas. ¿Esta cuerda fina es la que sostiene mi hamaca? Sí. Tenamos algo... El misterio es usando el Vine Boom, güey. Joel, colgamos las hamacas. ¿Esta cuerda fina es la que sostiene mi hamaca? Sí. Tenamos algo y nos preparamos para una noche muy fría. No voy a mentir. Esta hamaca es mucho más cómoda de lo que pensé que sería. La neta, las hamacas son bastante, bastante cómodas, güey. Oye, no mames. Se ve bien viejito ahí el Mr. Beast, ¿no? ¿Qué pedo? Se ve bien demacrado ahí, güey. Se ve bien viejito, güey. Lo que pensé que sería. Ay, amigo. ¿Sabes por qué mi cabeza es tan grande, bro? Esta cueva tiene 2... Qué miedo. ...2.5 kilómetros de profundidad. Y básicamente acampamos en la entrada. Mañana tenemos mucho que explorar. Wow, tienen que hacer un chingo de recorrido. La funa te envejece. Es Sia. ¿Qué tal durmieron? Horrible. No tengo hamaca, pero confirmo. La Pau puso una hamaca en su cuarto. Y dice que sí está muy cómoda. Yo me he acostado en dos hamacas en mi vida, güey. Una de un amigo que tenía en la... Secu o prepa. No, Secu. Este... Y era millonario. El güey se llamaba Adolfo, güey. Y tenía una hamaca así en su patio. Y estaba comodísima, comodísima. Pero comodísima como su puta madre, güey. Es muy cómodo. Porque... Como que te acuestas y te envuelve por los lados. O sea, como que... Tu cuerpo se envuelve así con lo de la hamaca. Y te sientes como... Como abrazado. Está... Está cómodo. La verdad. No, no dormí. Es un ambiente bastante desconcertante. La cueva siempre está goteando agua desde arriba. Así que pusimos una lona sobre nosotros. Pero aún así, el agua goteaba en las hamacas. Oh. Tengo una idea. Hagamos un refugio que esté mejor. Yo digo que conectemos estas lonas para mantenernos secos mientras dormimos. Qué gran idea. No soy solo un youtuber, ¿ok? Mi hamaca se acaba justo... Eso no... Eso qué, güey. ¿Por qué? ¿Es en serio? Tío, aquí es donde me levanto de la cama. Y no nos dimos cuenta en el momento. Pero este agujero mide 12 metros de profundidad. Y mientras Sean y yo empezamos con la super lona... Hola. ...y Carl fueron a ver lo peligroso que era este agujero por sí mismos. ¿Es esa hamaca de arriba? Es... Bro, imagínate. ...donde dormí. No, mames. Real, si se cae de la cama. Se cae 300 metros al suelo y se pega como 40 veces en la cabeza con las piedras. Mira esto. Y porque todo se ve igual y probablemente sea bastante difícil seguirlos en esta cueva. En este mapa pueden ver la base y cuántos se están alejando de ella. Ok, Mac. Eres valiente, bro. Esto es una locura. Mientras los chicos están explorando... Sean y yo tenemos que trabajar en el campamento. ¿Por qué hay un sleeping bag aquí? Ah... Porque olía a pipí. Lección número uno. No rentes sleeping bags. ¿Por qué rentamos sleeping bags? ¿Por qué no compramos sleeping bags? Ya sé, güey. ¿Por qué no? Literal, no tienen el dinero. Estamos uniendo todas las lonas para crear una... ¡Qué puto asco! ¿Alguien se mio en ese sleeping bag? No miren cómo... Le confío mi vida a esta cuerda. Y mientras tanto, Mac y... Qué miedo, güey. Carl seguían en un agujero. Me imagino que han de tener de que paramédicos y la mamada ahí por si acaso, ¿no? Porque sí está medio... Medio cabrón. No inventes, Mac. Y eventualmente pudieron llegar al... A ver, o sea, yo sé... Yo sé que mucho... Es que luego... Hay haters para todo. Pero luego mucho de lo que dicen de MrBeast... Hola, ¿de dónde eres? De... México. Em... Mucho de lo que dicen de MrBeast es de que... No mames, es que güey, pa' qué te... Pa' qué te estresas. Es que todos los videos son falsos. Ok. Yo sé... Yo sé que en realidad están aquí... Este... Probablemente menos tiempo. Probablemente lo exageran. Pero pues el hecho de que sí están en una cueva... Pues creo que sí es innegable, ¿sabes? O sea, creo que sí es bastante obvio. Y tú puedes ver que no están amarrados y así. O sea, sí puede ocurrir algún... Algún accidente, ¿sabes? De que se tropiecen y sí se lastimen de verdad. ¿Me entiendes? A eso me refiero. No tanto a lo de que... No mames, se van a morir. Pues no, se van a morir. Muy probablemente ahí tienen un chingo de médicos. Pero... A eso me refiero como a... No mames, y si se caen o se lastiman. Qué pedo, qué miedo. Este... Pregunta si le das al paper sheet. Pregunta si le das al paper sheet. ¿Qué? ¿Qué? Son extras, güey. Es pantalla verde y son escenarios. Ya, todos lo quieren decir que es falso, hijos de su perra madre. Hijos de su perra madre. ¡Hola! Se supone que mejoraríamos el campamento. Demostrábamos lo peligroso que era el campamento. Solo no se caigan. Sean hábiles. Ah, ok. Y aunque ya deberían haber regresado, Carl y Mac insistieron en ver hasta dónde podían llegar. Bro, esto en serio es una locura. ¿Quieres poder atravesar el río? Bro, pero no van sin equipo. Pero no se imaginaban que este río en realidad atraviesa toda la cueva. Lo que significa que pasaremos a través de él. Ahí están. Ay, por fin. ¿Prepararon comida? Sí, preparamos. Así es. Una nueva base. ¿No es verdad? En efecto. Ahora tenemos un techo. No voy a mentir. La verdad se ve mejor. Y movimos la fogata a este pequeño agujero que encontramos. ¿Qué opinan? Está calientito. ¡Qué chido! Y acogedor. Estas rocas atrapan el calor aquí. Yo sí soy bien claustrofóbico. A mí me cagan estos. O sea, esto. Así. Como los que neta tienen una pared atrás y una pared así enfrente. Y están así de que... ¡Hola! Estamos en la cueva del ano del diablo. En Austin, Florida, Texas. Así de que pinche estado que no coincide con la ciudad. Pero de que sí existe, ¿sabes? Estamos en Austin, Florida, Texas. En el ano del diablo. Le dicen así porque es tan estrecho que te calienta de solamente estar aquí. Por las noches es helado a una temperatura que no soporta ni el desierto del Sahara. Y por las mañanas te calienta hasta morir. En este momento estamos comprimidos ante tres paredes. Y estoy manteniendo la respiración para poder hablar. Si inflo demasiado mis pulmones, una piedra podría perforarlos. ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¿Por qué te metes ahí, güey? ¿Por qué? ¡No te metas! ¡Neta, no te metas ahí, güey! ¡Estamos adentro del culo de Epic! Bueno, el punto es que no me gustan esos. Estos así como de cuevitas no me dan miedo. Así como de que no siento la claustrofobia. Pero si están así de que, neta, así súper comprimidos, ahí sí me está empezando un poquito a dar de... ¡Qué pedo! Ya salte de ahí, ¿sabes? Y bloquean la pipí de las rocas de arriba. No es pipí. Entonces, ¿cómo se llama? No lo sé, tal vez lluvia o algo así. Pero no es lluvia, es roca. Mira, apunta hacia arriba. ¿Ves nubes? No, ves rocas. No es lluvia. Pipí de roca. Pipí de roca. Bien, pipí de roca. Ok, es pipí de roca. Y después de una noche de sueño... Me pide roca. ...mucho más seco, decidimos que Joel, el experto en supervivencia, nos ayudará a llegar hasta el final de la cueva. ¡Cueva! 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 Veamos qué tan profundo en la cueva podemos llegar. Ahora, recuerden que estamos solo al principio de esta enorme cueva y nuestro objetivo es llegar hasta el final sin morir, por supuesto. Ah, Dios mío, esto está empinado. Y todavía no has visto nada. ¡Nos adentramos en la cueva! Ok, chicos, metan la panza. Aquí se pone angosto. De hecho, no creo poder pasar. Lo interesante de la exploración de cuevas es que en un segundo apenas cabes por las grietas de las rocas. ¡Santa vaca! Esto está muy pequeño. Y al siguiente... ¡Sí! ¡Santa vaca! Estás en una cámara enorme, tan grande, que para verlo todo tuvimos que hacer esto. ¡No te pases! ¡Ahora ya puedo ver! ¡Esto es impresionante! ¡Esta cosa brilla mucho! ¡No, esto es demasiado cool! ¡Sí! ¡Es tan brillante que no puedo verlo! ¡Me estoy quedando ciego! Güey, real brilla tanto que de verdad no veo nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! En retrospectiva, probablemente no usamos la bengala de la manera más efectiva. Sigamos por acá. Y entonces continuamos el camino. ¿Y si lo pones en inglés? A mí sí me gusta más en inglés, pero a todos en el chat sí lo prefieren en español. ¡Perfecto! Yo, el mejor guía de cuevas. Nadie ha muerto aún. Ok, chicos. Ahora es cuando se pone interesante. ¿Qué? ¿Qué es esto? A partir de este punto, trajes de neopreno. Vamos a darnos un chapuzón. Ayer, Mac y Carl gromeaban sobre hacer esto. Pero el resto de esta aventura será en un río helado. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura! O sea que los trajes de neopreno son la única manera de no sufrir hipotérmica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es una experiencia única en la vida. ¡Eso es porque te mueres después de hacerlo! Así que para llegar al final de la cueva, tenemos que saltar en este río y luchar contra los rápidos a través de este pequeño agujero en la roca y cuidadosamente abrirlo. ¡No! Camino. Toma tu tiempo. ¡No mames! ¿Te arrastrarán? Me recuerda a una peli de terror, pero no recuerdo el nombre. Se llama, este... As a Bob Sobelow. Y en inglés, digo en español, se llama... Así en la tierra como en el infierno. Los pies un poco hacia atrás. Ok, voy a entrar en el río. Debes seguir toda la pared por la izquierda. ¡Está muy fría! Tú puedes, Jimmy. Y literal, hay otra que también se llama túnel. ¡Ah! ¡No sé si quepo! Jimmy, necesito que te salgas del agua. No te pases. Lo más loco de todo esto... ¡Ay, hace mucho frío! Es que cuando estás completamente sumergido en agua helada, agarrarte a las rocas se vuelve lo más difícil. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso fue una locura! ¡Ah! ¡Carl! ¡Su turno! ¡No tengo miedo, bro! ¡No puedes! ¡Cómo avanza! ¡Miren esta locura, amigos! Y aunque este obstáculo fue difícil, no es nada comparado con lo que hay más adelante. ¡Lo hicimos! ¡Cuevas! 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 ¡Les falta un chingo! ¡Nos quedan más de dos kilómetros para llegar al final! Por poquito y los del equipo de CPVist terminan como los del submarino. ¿Qué pedo? Ya veo OneCoin. Va después de este. Como pueden ver, llueve en esta cueva 24-7, así que estoy haciendo un lugar tranquilo para pasar el rato y no mojarnos. ¡Ah! Ese güey es una pistola. Me pregunto cómo sería si yo no estuviera aquí para ayudar. ¡Ja, ja, real! ¡Ah! De hecho, es el mismo güey que les ayudó en el de la isla, ¿verdad? Ese güey se rifó. Seguro que estarían durmiendo amontonados en una roca mojada. Es importante que sigamos caminando ahora que estamos mojados. ¡Muy bien! Las temperaturas van a bajar rápidamente. ¿Por qué esto es tan difícil? Lo peor es que cada centímetro que avanzamos es un centímetro que tenemos que... Pues destruyan la pinche cueva y ahí van con un carro. ¿A poco sí, papá? Regresar hacia el campamento. El próximo obstáculo puede estar fuera del agua, pero eso no lo hace más fácil de atravesar. ¿Eso es una telaraña? Porque no veo ninguna araña. Porque seguro está sobre nosotros. Sí, sobre ti, sobre ti. Odio a mis amigos. Esta cueva es como un video de Mr. Beast. Cuanto más avanzas, más difícil se pone. De hecho, si no tuviéramos a Joel, estaría muerto. Y después de tres horas, Joel tenía malas noticias. El agua está muy alta y tardamos demasiado. Vamos a tener que acabar por hoy y volver al campamento. ¡No estoy de acuerdo! ¿No puedes decirle eso al experto en seguridad? ¡No estoy de acuerdo! Bueno, en realidad no podemos estar en desacuerdo. Resulta que perdimos demasiado tiempo grabando y jugando con bengalas hasta el punto de tener que reiniciar e intentar esta misión otro día. ¡No mames! ¿Es neta? ¡Volvimos! ¡Cueva Einstein! Sí, Cuelva Albert Einstein. ¿Qué hiciste mientras nos fuimos? Esperemos que nadie se moje ahora. Ni siquiera sabía que trajimos luces. Sí, están increíbles, ¿no? Lamentablemente hoy solo recorrimos el 20% de la cueva. Pero recuerden mis palabras. Vamos a llegar hasta el... Bro, ¿por qué se le ven tan blancos los ojos? Al final en estos días. Lo dudo. Eso no va a pasar. Podríamos descansar el cuarto día y luego en el quinto intentar ir hasta el final de la... ¿Creen que sea maquillaje porque está vergueado? ¿O creen que haya grabado un video y se le hayan quedado así? No sé. Y ver qué hay allá. El tercer día fue muy divertido. Nos vemos mañana. Qué puta mierda. Y luego de una horrible tercera noche en la cueva. Maquillaje. A la mañana siguiente solo teníamos una cosa en mente. Están buscando agua. Una ducha caliente literalmente salvaría mi vida ahora mismo. Bro, ducharse estaría increíble. No me he duchado en tres, cuatro días. Qué puto asco. Si es cierto, no te puedes bañar. ¿Se imaginan? Ducharse dentro de una cueva no es fácil. Tuvimos que recorrer todo el camino de vuelta hasta donde hicimos rapeo. El para llegar al inicio del río. ¡Ah! ¡Ah! Siento mi cerebro. Nunca había sentido mi cerebro así. Mi friend está congelada. Usamos el dron para secarnos la cabeza. Ven aquí, dron. Hasta acá. Para, para. Sí, está funcionando. Sí, está funcionando. ¿Quién quiere una secadora cuando tienes un dron? Y después de secarnos... ¿En serio? Nos sentamos con Joel para planear el viaje. ¿Qué es esto, Joel? Este es el mapa de la cueva. La última vez nos detuvimos por la rapidez del agua. Ese güey se maquilla como tú. Es gótico. ¡Bruh! ¡Qué naco! Pero las lluvias disminuyeron. Y es posible que mañana tengamos una oportunidad de llegar al final. ¡Bro, esto va a ser increíble! Sí. Primero, tendremos que pasar los mismos rápidos de ayer. Saltar de enormes acantilados y evitar rocas afiladas. Y si conseguimos pasar todo eso, por fin llegaremos a la hermosa cámara de gusanos luminosos. Oye, no nos vayas a hacer spoiler. Quiero que nos sorprenda a todos. ¿Crees que lo logremos? Pues... No, no pensemos en eso. Lo vamos a lograr. Con el plan de mañana completamente... No creo que lo logren, chat. Descansamos y preparamos s'mores de Feastables para recuperar energías. ¡Aprovecho a todos! Joel va a probar su... Sí se me antojan unos s'mores de Feastables. Primer s'more de Feastables. Sí están buenos, ¿eh? Ya me chingué dos chocolates de los que tenía. Ya nada más me quedan dos, güey. Me queda... El de Milk Chocolate. Y el de Peanut Butter, pero... Pero estos son los que menos me gustaron. Me gustaron más los de Crunch. Y el otro. Y quiero probar el de sal. ¡Penes luminosos! Está bueno. ¿Lo apruebas? Lo apruebo. ¿Por qué no sacamos el chocolate antes? Esto se volvió diez veces más divertido. Chicos, en serio. Si nunca han probado los s'mores con Feastables, se lo están perdiendo. Mañana vamos a explorar toda la cueva. Los veremos después. Luego intentamos dormir lo que pudimos. Y prepararnos para el viaje de mañana. Hasta el final de la cueva. Vamos a embarcarnos en uno de los viajes más peligrosos de... Sí, están chidillos. Ah, no mames. ¿Sabes qué? Debería... Debería de hacer algo con la sección de probando los chocolates. Porque no la subí ni la voy a subir, creo. No sé, no sé. Gracias a la experiencia del tercer día y que nos centramos menos en grabar, pudimos avanzar mucho más rápido. ¡Uh! El agua está helada. Igual que el otro día, bro. Eso, bro. Bien. Y para asegurar nuestra supervivencia, además de Joel, trajimos a otro experto con nosotros. Aquí es donde nos quedamos el día tres. ¿Cómo se sienten? Llevamos muy buen tiempo. Detrás está todo oscuro. ¿A dónde vamos? Esta zona se hace pequeña. La corriente es fuerte. Vamos a usar las paredes y escalar mucho. Sí, aquí vamos. Ay, Dios. Salta a esa roca. Hay un par de rocas buenas de las que te puedes sujetar. Está muy oscuro aquí abajo. No siento el fondo. Mis pies no tocan el suelo ahora mismo. Como no tocábamos el suelo, significaba que si nos soltábamos, la corriente que estaba debajo de nosotros nos arrastraría a todos. ¿Y qué hacemos ahora? Miriam, por aquí sí puedes. Eso es. Ni siquiera veo por donde se voy. ¡La corriente me está llevando! ¿Cómo lo hago? Tú puedes. Tienes que meterte ahí y después se va a volver mucho más suave. ¿Me meto aquí? Sí, en el acujero. Sí, bien hecho. Esto debe ser lo más loco que hemos hecho. Estamos mucho más adentro en la cueva que nunca. Y ahora nos acercamos a nuestro primero... No mames, qué miedo. ...obstáculo serio. Bueno, básicamente el agua está... Yo y mi pana intentando buscar CP. ¿Ya me dijeron que esos chocolates sabían a mierda? Supongo que por eso le cambiaron la receta. Pero pues ya hice mi review sincera, por si lo quieres ver. Está circulando. Así que si te caes, te lleva al fondo y te atrapa ahí. Si nos caemos, ¿moriremos? Sí. Ok, ¿entonces morir es una opción? Esto no es para nada lo que me imaginaba. Bien hecho. Sí. Ahora pongo el pie aquí. Sí, correcto. Ok. ¡Eso! Explorar cuevas es más difícil de lo que creí. Se nota lo fuerte que es la corriente porque creo toda esta cueva. Y dato curioso, no somos tan fuertes como la cueva. No apenas soy fuerte como un humano. Bueno, por suerte para nosotros, en lugar de Carl liderando la expedición, tenemos al vengador real, Joel. Y solo para demostrar lo experto que es, este hombre literalmente nos presumió como salta de un acantilado. No te pases. ¡Está loco! ¡Oh, la bestia, güey! Imagínate que hay una pinche piedra abajo y se la clava en el culo. ¿Quién de ustedes también está loco? Seguro alguno lo intentará. ¡Estoy loco! ¿Qué es eso, King? Pero no lo harás. ¿De qué estás hablando? ¡Lo haré ya mismo, baby! ¡Vamos, Joel! ¡Buena suerte, Max! Después de todo lo... ¿Por qué hay unas escaleras ahí? Que Jimmy me ha hecho pasar, esto no me asusta para nada. ¡Tres, dos, uno! ¡Woo-hoo! ¡Ay, sí me... A mí sí me da culito, la verdad. ¿Lo harás? No, tenemos que... Saltar de lugarcillos así. Que seguir o no llegaremos al final. ¡Santa vaca! ¿Vamos corriente abajo? ¿Por qué siempre luchamos contra la corriente? Yo estoy por rendirme. Tal vez los deje. Hay rocas afiladas debajo del agua. No pueden verlas, así que tengan cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡No mames! Se está haciendo profundo otra vez. Debo apoyar los pies en algo. Y por si las rocas afiladas no fueran suficiente desafío, parece que a cada paso quedamos. ¿Cómo se forman esas rocas? ¿No se supone que... ¿No se supondría que abajo del agua no se tienen que formar rocas afiladas? ¿No se supone que es como por fuera donde... Las estalactitas o estalagmitas? Estalactitas que caen forman así piedras afiladas. ¿No se supone que el agua debería ser al revés? Está raro eso, ¿no? No sé cómo funciona. ¡Landercuber! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! No. ¡Indrex! No. ¿Landrex? ¿Landrex? ¿Indrex? ¿Cómo se pronuncia tu nombre, mi amor? ¿Landrex? ¿Indrex? ¿Landrex? Bueno, no sé. Pero gracias. Gracias por esa prime. Muchas gracias. ¡Primer mes! ¡Primer mes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muchas, muchas gracias! Te lo agradezco demasiado. ¡Al chile ni yo sé! Ok. Landrex. Landrex, ¿no? Landrex. Voy a decirte Landrex. ¿Está bien? Gracias, gracias. Te amo. Te mando un besote. Te lo agradezco demasiado. Disfruta tus emociones y beneficios. Y gracias por suscribirte para el primer mes. Te amo, te amo, te amo, te amo. Este. Son dildos de piedra. Es como en Minecraft. ¿Sí se forman adentro del agua? Ah, sí es cierto. Se forman adentro del agua en las cuevas nuevas. Es cierto, es cierto. Bro, no veo nada. Esto da miedo. Las cuevas se vuelven más oscuras, estrechas y muy despiertas. Como para cuestionarnos si podemos llegar siquiera a la meta. Me siento exhausto. La cueva está por ponerse más difícil y tengo algo que necesito mostrarles. Joel, ¿puedo ver tu bolsa? Estaría chido. Un cuevólogo reacciona. ¿O cómo se le llaman a los güeyes que hacen eso? No sé, a los güeyes que sí se meten aquí real y que digan, no, esto es una puta mierda. Gracias. ¿Sabes lo que llevas? ¿Qué es lo que he estado llevando? Feastables. ¿Llevando los nuevos Mr. Beast Lab Swarms? Voy a ser honesto. ¿Qué es lo que he estado llevando? Los nuevos Mr. Beast Lab Swarms. ¿Qué es eso? Voy a ser honesto. Como pueden ver, debido a lo que he estado pasando en las últimas cinco horas, claramente no estoy en forma para contarles esto ahora mismo. Así que un mes después de grabar esto, construí una cueva entera, me puse mi etiqueta del futuro y dije, un mes después de grabar esto, construí una cueva entera, me puse mi etiqueta del futuro y dije, hola, soy Jimmy del futuro y voy a contarles de mi nueva línea de juguetes Mr. Beast Lab Swarms. Es una línea de juguetes coleccionables con más de 119 personajes únicos que puedes coleccionar. Y lo mejor es que, para saber qué personaje tienes, pones agua en este tubo, lo agitas y los Swarms aparecerán frente a tus ojos. Y para mostrar el producto, hice esta versión gigante del tubo de Swarms, llené el tubo con agua. No necesitarán tanta agua, este es un tubo gigante. Ok. Y ahora que esto está lleno de agua, Mac va a darle una pequeña sacudida. Ah, en grande están chidos. La verdad sí le compré a uno grande. Compraré a uno grande. Pero los chiquitos así no me gustan. En todo el mundo. Y vean todo el espacio que tienen, ¿eh? O sea, vean todo lo que quitaron de repisa para poner a Mr. Beast, güey. Le dieron todo un segmento. ¿Saben lo difícil que es que te den un espacio en los supermercados y así, güey? ¿Saben quién es Ryan Trahan? El güey en el que más me inspiro para Tacos de Sal. Ese güey tiene ya, ¿cuánto? 17 millones de suscriptores, ¿ok? Y bueno, no tiene tantas views como Mr. Beast, pero sí tiene muchas. O sea, ve, 8 millones, 11, 10, 29, 16, 22, 18. O sea, tiene muy, muy buenas views. Y él tiene su propia marca de dulces. Este... Y aún así, solo le dieron acceso a la repisa de hasta abajo de algunos, algunas tiendas Targets y solamente en Estados Unidos. O sea, güey, a la verga. Y vean todo lo que le dieron a Mr. Beast en todo el mundo, en todas las tiendas. Yo sé que no es comparable porque pues es Mr. Beast, pero quiero que entiendan lo grande que es eso, güey. Es muy, muy, muy importante eso, güey. Es increíble. No sé si aquí está exagerado y en realidad no tienen este espacio. Pero pues si ya está el diseño y el pop-up, yo creo que sí se lo dieron, ¿eh? Yo creo que sí se lo dieron. Quiero verlo en el Oxxo. Tal vez sí haya en el Oxxo. Nah mames, el Masturbín ya parece las empresas del Fallout. Wow, güey. Acabo de llegar, ¿lo puedes regresar? Ya los quiero ver en el 3B. Sí, pero en Guadalajara, York, piso de tierra, no llegaron. No mames, en cualquier Walmart, ¿no? Yo creo que van a estar... Me gustan los grandotes. Este. Si hubiera uno grande, sí lo compraba, pero me cagan los dulces loot box. Me cagan los dulces de loot box. Esos como de huevitos que tienes que romper y te sale un dinosaurio y así. No me gustan, güey. Pero yo sé que sí es muy popular entre los niños. Yo sé. Ya sabemos que te gustan los grandes. A mí también me gustan los grandes. ¿Qué pedo? Pero la Pantera. Pero no es tan grande. O sea, me gustaría comprarle un juguete de esos como el que enseñó en su mano. Como... O sea, estos. Estos sí le compraría uno por, no sé, incluso, ¿qué? 800 varos le daría, güey. Más envío, si quiere. Sí le compraría uno, están chidos. Se parece al Gengar. Y me gusta mucho Gengar. Forms, ya están disponibles en todo el mundo donde compres juguetes. Ya están a la venta, tienen que comprarlos. Y después de más caminatas brutales por la cueva, por fin llegamos a la cámara de gusanos luminosos. Mejor nonivoid. Espero que valga la pena. Muy bien, equipo. Bienvenidos a la cámara de gusanos luminosos. ¡Qué increíble! ¡Qué locura! Eso se ve como edición. Bro, no parece que esto sea la tierra. Todas las luces que ven aquí son en realidad creadas por pequeños gusanos bioluminiscentes. Eso se parece a la vía láctea. Wow, en este momento, esta vista, sinceramente hizo que todo valga la pena. Aunque... ¡Estás mamando! Llegar hasta los gusanos luminosos definitivamente valió la pena. Nuestro viaje aún no había terminado porque teníamos que volver hasta el campamento. Es casi... La cara, se veía todo irritado. Y el día 6, no han vuelto y estoy agotado. No sé si podré dormir, me preocupa que estén fuera tanto tiempo. Al viaje de regreso es más fácil porque solo flotamos con la corriente. Ahora, ya vieron todo el recorrido. Vamos a acelerar el camino. Pero en serio, todo este... Tanta mamada pa' eso. Al parecer sí. A mí me gustas tú. Tanto tiempo que llegamos al sexto día antes de llegar al campamento. ¡Shot! ¡Shot! ¿Qué pasa chicos? Me estaba preocupando. ¡Feliz día 6! ¡Día 6! ¡Vamos! Solo teníamos energía para descongelarnos junto al fuego y por fin comer algo. Fue un día muy aventurero. Los veré mañana o más tarde hoy. Es el día 6. Tal vez hoy es... Ah, no sé. A pesar de estar físicamente aniquilado por la insoportable caminata, no importaba lo que hiciera. Me costaba mucho poder dormir. Carmel pulpo. He estado 7 días en confinamiento solitario, 7 días enterrado vivo, 7 días en una balsa y... Güey, se ve bien demacrado. Voy a ser honesto. Esto es más difícil que todos esos. Siempre estás empapado y frío. Me sigo golpeando el cuerpo en estas rocas y duele. El 90% del tiempo en la cueva me sentí terrible. Pero acá entre nos... ¡Jimmy! Se ve bien demacradote a la verga. Mark, gracias. Mejor pueblo. Hola, Mark. ¡Hola! ¡Carl! ¿Puedes verme? Es la linterna más brillante del mundo. Hubo momentos de diversión en la cueva. Desde conquistar rápidos a 90 metros bajo tierra. Cuando los chicos y yo nos reíamos en las hamacas, toda la miseria valía la pena. Porque cuando estás en buena compañía... ¡Hagamos ruidos de ballenas! Esta húmeda, fría, rocosa e inhóspita cueva puede transformarse fácil en el viaje más hermoso de nuestras vidas. ¿A poco sí? ¡Ja! Bien mamón. Oye, CP Beast. ¿Y tu amigo? ¿Y tu amiga? ¿Ah, va? Oye, CP Beast. ¡Bien mamón, bien mamón! Nada, no es cierto ya. Nada, no es cierto. CP Beast ni tiene la culpa, güey. No podemos irnos hasta que todo esté recogido. Y cuando digo todo, en serio, es todo. ¡Salgamos de aquí! Y después del viaje de vuelta a la boca de la cueva... ¡Ah, se ve muy bien ahí arriba! Teníamos una sorpresa más para Joel. Antes de irnos, Joel, como muestra de gratitud, te daremos 50 mil dólares neozelandeses. ¿Qué? ¿Qué? Son 10 mil por cada humano que no dejaste morir. ¡Oh, Dios! Muchas gracias, Jim. ¡Felicidades, Joel! ¡Ya que terminamos con eso, vámonos! ¡Después de siete largos días, por fin nos vamos! ¡Guau, qué cool! ¡Qué cool! ¡No estudies diseño gráfico! Abandoné la carrera de diseño gráfico. ¡Padre la carrera de diseño gráfico. Ya que aprende la carrera de diseño gráfico. ¡Padre la carrera de diseño gráfico! ¡Aha!